2 vehículos tipo sedán protagonizaron un choque por alcance este martes en la Loreta Pedro Antonio Santos con sal de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente se produjo alrededor de las 2 de la tarde en el entronque de la avenida Pedro Antonio Santos y el boulevard Lázaro Cárdenas. Los vehículos participantes fueron un auto tipo sedán color azul de procedencia extranjera, el cual se impactó contra la parte trasera de un auto Volkswagen color rojo. Socorristas de la Cruz Roja auxiliaron al tripulante del coche impactado y lo trasladaron a un centro hospitalario, mientras que elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.